Hola querida comunidad de Xochitlán, con mucho gusto les estoy haciendo un video desde mi casa en Salzburgo, Austria. Mi nombre es Luis Carlos Juárez Salas y soy mexicano. En este video les voy a platicar un poco de mí, les voy a platicar también del instrumento que es el piano, mi instrumento favorito y también el instrumento que me cambió la vida. Y voy a contestar unas preguntas que me hicieron algunos de ustedes. Muchas gracias por las preguntas y les voy a tocar algo para ustedes también. Yo empecé a tocar el piano a los tres años, pero fue después, hasta que tenía 13 años que me di cuenta que a esto me quería dedicar. Y al tomar esta decisión, pues, es algo que cambia tu forma de vida porque le tienes que dedicar el instrumento muchas horas. Y entre más repertorio aprendes, más horas. Y si ya tú aprendiste el repertorio, pues igual todas estas horas tienen que seguir en el día porque una cosa es aprender la obra y ya aprendiéndola tienes que mantenerla en un buen nivel. Entonces, pues por eso muchas horas. Pero dije al principio del video, el instrumento que me cambió la vida porque con tanta dedicación y tanta ilusión también, pues he tenido muchos éxitos de los cuales siempre voy a estar agradecido. Un éxito para mí es que la persona que está oyendo en el público quede feliz o quede motivada por el concierto. Entonces he tenido la oportunidad de estar desde el norte del país, que es Mexicali, y hasta el sur, que es Mérida y Yucatán. He estado en muchos estados tocando con orquestas de solistas como la Orquesta Simfónica Nacional, la Orquesta de Aguascalientes, la Orquesta de Sonora, en Mazatlán también. Y pues es muy bonito tener la oportunidad de viajar y conocer otros lugares y tocar lo que más me gusta en la vida. Cuando tenía 17 años me mudé a Salzburgo, Austria, para estudiar en la Universidad de Monsarteau, mi licenciatura, después mi maestría y actualmente estoy estudiando en posgrado. Y pues es súper lindo aquí. Y en todo el mundo es súper lindo, todos los lugares tienen su encanto, pero yo estoy muy feliz personalmente aquí en Salzburgo. Bueno, enseguida les voy a mostrar un poco del piano. Seguro ya saben mucho del instrumento, pero no está de más hacer un pequeño repaso. El piano moderno, digo moderno porque este es un instrumento con muchísimos años de historia que ha ido evolucionando hasta lo que tenemos el día de hoy, que es esto. Hay pianos de cola como es este, pianos verticales. En este caso tenemos aquí un piano de cola. En total son 88 teclas. Y lo interesante del piano es que, a diferencia de otros instrumentos, puedes tocar más de una nota a la vez. Y por eso dicen que el piano es el que puede sustituir a una orquesta. Cuando un instrumentista prepara un concierto para la orquesta, no se puede ensayar con orquesta, no tienes el privilegio de tener una orquesta todos los días para que ensayan contigo. Por eso es que en todos los conciertos que existen hay una reducción orquestal para piano, donde puedes tocar todo en el piano. Entonces, el piano es una sustitución de una orquesta. Y como pianista uno tiene que pensar en tocar diferentes instrumentos para buscar diferente matiz, color, sonido. Por eso tiene muchísimas piezas, muchísimo mecanismo porque quiere ser, los que construyen pianos, el propósito de ser lo más preciso para que el piano haga lo que uno quiera con el instrumento. Puede ser que sea el instrumento más fácil de aprender porque si le dices a un violinista tócame un fa sostenido, no lo va a buscar y va a ser muy difícil encontrarlo y quizá está un poquito abajo, un poquito arriba. Pero si le preguntas a un pianista o a alguien que está aprendiendo, toca un fa sostenido, todo el mundo va a llegar, fa sostenido. Y pues eso es muy fácil. Por eso se dice que es el instrumento más fácil de tocar. Pero entre más estudias y más aprendes, en mi caso me he dado cuenta que es el instrumento más difícil de tocar porque pues tienes que buscar, como ya dije al principio, diferentes matices, diferentes sonidos y hay muchas formas de tocar. Desde solamente presionar o con el peso del brazo, con los hombros, con los dedos, con la muñeca, es tanto lo que tenemos para experimentar con el instrumento. También tenemos tres pedales. En el caso del piano de cola, el pedal izquierdo se llama sordina porque, no sé si lo ven en el video, pero al momento lo estoy presionando ahora, al momento de presionar el pedal izquierdo, todo el teclado, todo el mecanismo se recorre a la derecha. Y al momento de que se recorre a la derecha y presiono una tecla, el martillo no pega completamente a las cuerdas, sino un poquito menos. Esto hace que el sonido sea más, 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 una dinámica más pequeña. Si toco, sé que va a ser difícil reconocer, pero si toco sin pedal izquierdo y luego con pedal izquierdo, es un sonido diferente. Luego tenemos el pedal derecho, que es para sostener las notas. Si yo toco sin pedal derecho una escala, suena así. Pero si pongo el pedal derecho, suena así. Lo que hace el pedal derecho es que cada tecla tiene un apagador. Cada cuerda tiene un apagador. Voy a suponer que mi dedo es el apagador. Cuando presiono, el apagador sube para que la cuerda vibre. El piano tiene cuerdas. Cuando tú presionas y todo lo que escuchas, son cuerdas vibrando. Entonces el apagador se levanta aquí. Y cuando suelto la tecla, baja. El apagador corta el sonido. Con el pedal derecho, los apagadores todos se quedan arriba. Y si quito el pedal, apagas las cuerdas. Ok. El pedal del medio es similar al pedal derecho porque también detiene los apagadores. Pero en el caso del pedal del medio, tú puedes decidir cuáles se quedan y cuáles no. Por ejemplo, yo presiono aquí un acorde. Pero las demás teclas no están apagadas. Puedes secar. Aquí seco y aquí no. Ok. Con estos tres pedales pues también tenemos muchísimas posibilidades de experimentar con la música. Y bueno, puedes tocar hasta de una a dos notas al mismo tiempo, a tres notas, hasta diez notas porque tenemos diez dedos. Pero incluso hay diferentes técnicas para tocar más notas, más de diez notas. Por ejemplo, tocando un acorde como este, con el pulgar alcanzas dos teclas. También pues en música moderna existen acordes que se llaman un clúster donde uno puede poner hasta la palma de la mano. O acá. Entonces se pueden tocar muchísimas notas a la vez en el piano. A continuación voy a contestar unas preguntas que me han hecho algunos de ustedes. Pregunta de Jennifer Cruz Vázquez. ¿Dónde realizaste tus estudios profesionales de piano? ¿Tienes alguna otra profesión? Bueno, mis estudios profesionales de piano los empecé en la Universidad de Sonora, en los talleres libres, con el maestro Pedro Vega. Y como mencioné antes, a los diecisiete me fui, me vine a Salzburgo, Austria, a la Universidad Mozarteau a hacer mi la licenciatura y posteriormente la maestría. La licenciatura la hice con un maestro alemán que se llama Klaus Kaufmann. La maestría la hice con un maestro francés que se llama Jacques Roubier. ¿Tengo alguna otra profesión? No. ¿Por qué? Porque el piano es un instrumento o es una profesión de cien por ciento de tiempo. Si tuviera otra profesión, que no la tengo por momento, pero si tuviera otra tendría que ser algo relacionado con la música, por ejemplo composición o hacer arreglos de otras composiciones. Pero yo siento que la música es una profesión de solamente eso. ¿Por qué yo aspiro a la mejor calidad, a el mejor nivel y eso requiere muchísimas horas de trabajo? Y no da tiempo para tener otra profesión. Claro que sí da tiempo para tener hobbies, pero no otra profesión. Pregunta de Janet Vázquez. ¿Quién es tu compositor favorito? Una pregunta muy difícil, pero en mi caso no es una pregunta muy difícil porque yo lo decidí o no lo decidí. Me di cuenta que mi compositor favorito es Robert Schumann y fue a una muy temprana edad y desde entonces mi compositor favorito sigue siendo Robert Schumann. No ha cambiado y creo que no va a cambiar. Tuve, les cuento una historia, tuve, en mi primer recital de piano toqué una obra de Schumann de 34 minutos y descubrí su mundo, sus acordes, sus melodías, sus ideas. A mí me decía muchísimo la música sin saber por qué. Yo tenía 14 años. Yo no entendía mucho el significado de la pieza, pero pero algo había que solamente lo disfrutaba muchísimo. Como cuando uno come algo que le encanta como la pizza o el sushi o unos tacos, uno siente que es un placer y eso me pasaba con Schumann. Claro que me pasa con muchos otros compositores, pero con Schumann todo tenía un buen sabor para mí. Sabor en mis orejas. Y claro, conforme pasó el tiempo, me di, conocí más obras de Schumann, he tocado muchísimo de él y ahora entiendo también qué es lo que lo diferencia de otros compositores. Pues él quería ser escritor de literatura y en su música siempre hay algo conectado con la literatura. O él intentó componer de una manera como si estuviera escribiendo un artículo o algún libro. Entonces siempre hay doble significado en toda su música. Siguiente pregunta es Alexis Candelario. ¿Cómo se siente cuando está tocando en un escenario? Todos los escenarios son diferentes. Hay algunos donde son muy grandes y uno está totalmente aislado del público. El público oscuro y la luz en el escenario muy potente. Entonces ahí uno se siente aislado y ese es mi escenario favorito. ¿Por qué? Porque siento que puedo concentrarme más en la música. Y pues en el escenario yo siento una responsabilidad de poder hacer justicia a todas las horas de práctica que hay detrás de un concierto o de una presentación. También siento que no tengo que estar muy serio. Claro, la seriedad siempre es parte de la música clásica, pero el momento en el que rompes esa seriedad me convierto en un espectador más. Entonces yo estoy disfrutando y puedo divertirme, puedo sentir que también soy parte del público porque estoy escuchando todo lo que está pasando. Como que me puedo alejar del piano, como salir de mi cuerpo para escucharlo con mucha atención. Y también pues privilegiado de tener la oportunidad de compartir con el público. Y ahora con el COVID he estado también en escenarios y pues es muy emotivo poder volver a los escenarios. Entonces, la siguiente pregunta es de Corina Nicolás. ¿A los cuántos años empezó a tocar el piano? Bueno, como ya dije en la presentación, empecé a los tres años a tocar el piano. Tuve un piano vertical en mi casa y para mí el piano siempre fue parte de mi vida, como desayunar, lavarme los dientes, tocar pianos, salir a la calle a jugar con mis amigos, regresar, tocar piano. Yo no sabía realmente mucho del piano, pero lo veía como un juguete, así como algo que me daba mucha diversión. Entonces, siempre estuve en contacto con el piano. Y me di cuenta en algún momento pues que encontré patrones, encontraba armonías, melodías, lo que escuchaba en la radio o en la televisión. Intentaba buscarlo en el piano hasta encontrarlo. Y siempre tuve la curiosidad de encontrar melodías, componer melodías. Y me daba mucho interés y curiosidad, como dije, pero sobre todo era divertido. Y conforme pasaron los años, cada vez tenía más habilidades. Pero fue a los 12 años que encontré un maestro por primera vez. Este maestro buenísimo que es, me dijo, vamos a aprender a tocar tocar piano desde cero. Porque yo nunca tuve una educación, alguien que me mostrara digitaciones correctas, cómo usar el peso del brazo, etc, etc. Entonces, fue en los 12 años que empecé a estudiar y tener la disciplina que es estudiar todos los días. Entonces, la pregunta se responde en, empecé a tocar a los 3 años, pero también volví a empezar a tocar a los 12 años. Siguiente pregunta es de Mixi Nicolás. ¿Cómo surgió su gusto por tocar el piano? Bueno, pues como dije, estaba bien en mi casa y yo lo vi como un juguete. Y quizá nací con esta curiosidad de buscar sonidos. Y pues siempre que escuchaba algo, yo estaba pensando en los sonidos que escuchaba, en los tonos, en las armonías. Aunque yo no sabía en esos entonces de armonía, siempre lo escuchaba y algo me decía en las armonías. Entonces, al tener un piano y darte cuenta que puedes encontrarlas realmente de cero conocimiento, no más buscando. Pues por eso surgió mi interés en el piano. Bueno, ahora voy a intentar tocar algo para ustedes. Es una danza de Alberto Ginastera, un compositor argentino. Decidí tocar esta pieza porque no es de mucho esfuerzo. Y además me acaban de poner la vacuna, el coronavirus. Entonces me dijeron que no haga mucho esfuerzo. Pero les aseguro que es una melodía que les va a gustar mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Espero pronto podamos seguir intercambiando conocimientos y experiencias y conocerlos pronto en Sushitrán. Gracias. 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 Gracias.